Grupo de los noventas, todavía no nacías tú, o estabas muy pequeña, está por regresar a los escenarios, esto y más en los breves del espectáculo. Cristian de la Fuente está cerca de regresar a los melodramas, en esta ocasión el chileno podría integrarse al elenco de la nueva telenovela de Salvador Mejía, lo imperdonable, interpretando al villano de la historia. Después de su exitosa participación en Lo que la vida me robó, Gretel Valdés podría regresar como villana en la próxima telenovela de Salvador Mejía, aunque hasta el momento la actriz no ha confirmado la noticia. El espectáculo sin censura no se presentará en Mérida tal como se tenía planeado el próximo 29 de noviembre, a través de un comunicado a la empresa organizadora del evento aseguró que la cancelación se debió a causas ajenas a su alcance. Por 20 años de trayectoria artística, la Asociación de Locutores de México otorgó un reconocimiento a la actriz Isis Leitas, quien aseguró sentirse bendecida por tal distinción. El grupo jeans que alcanzó la fama en los años 90 planea su reencuentro el próximo año con la participación de Pati Sirven, Angie Tadej, Carla Díaz y Melisa López, aunque se informó que Dulce María también estará acompañándolas en algunas presentaciones. Televisa Espectáculos, Hugo Núñez.